Vamos por acá entonces a escuchar los tamboritos, Voce Capesina, Rayhan. Se van preparando, Raulito Pinzón, por favor. Vamos a ver si se los hagan, usted está en muchos cuerpos, pataques, mucha estructura ósea, por favor. Y eso que esta tarima es grande, y no cabe la gente, ¿está viendo? Vamos a ver qué pasa. Llegó la tuna. Todo el Voce Capesina. Bueno, ya está bueno, está listo la gente los cueros. Mi morena, yo la espero debajo del palo de limón. Mi morena, yo la espero debajo del palo de limón. Mi morena, yo la espero debajo del palo de limón. Mi morena, yo la espero debajo del palo de limón. Yo lo quiero llevar a la mima debajo del palo de limón. Mi morena, yo la espero debajo del palo de limón. Yo lo espero llevar a la mima debajo del palo de limón. Mi morena, yo la espero debajo del palo de limón. Mi morena, yo la espero debajo del palo de limón. Yo lo quiero llevar a la misma y sin camisa y sin pantalón Allá abajo del palo, Allá abajo del palo, Allá abajo del palo Allá abajo del palo, Allá abajo del palo, Allá abajo del palo Mi moreno ya lo he parado abajo del palo de limón Yo lo quiero llevar a la misma y debajo del palo de limón Mi moreno ya lo he parado abajo del palo de limón Yo lo quiero llevar a la brasa y sin camisa y sin pantalón Mi morena ya la ha parado debajo del palo de limón. Mi morena ya la ha parado debajo del palo de limón. Mi morena ya la ha parado debajo del palo de limón. Firmaciones Robles, humildemente ahí. Se nos va la vida y esa es la verdad, que los años pasan y eso sí nos vuelven más. Se nos va la vida y esa es la verdad, que los años pasan y eso sí nos vuelven más. Se nos va la vida y esa es la verdad, que los años pasan y eso sí nos vuelven más. Mi morena, si usted me quiere, yo le doy casitas nuevas. Mi morena, si usted me quiere, yo le doy casitas nuevas. Mi morena, si usted me quiere, yo le doy casitas nuevas. Yo le doy casitas nuevas para que hagas lo que quieras. Al tambarte la alegría, Panamá, la vida es mía. Mi más bien, como necesitamos más. Mi morena, si usted me quiere, yo le doy casitas nuevas. Ay, yo no canto por casar ni porque mi voz es buena Ay, yo le doy casitas nuevas pa' que haga lo que quiera Ay, yo las doy, ay, yo las doy Ay, yo las doy Morena, si usted me quiere yo le doy casitas nuevas Ay, yo las doy casitas nuevas Yo les doy casitas nuevas pa' que haga lo que quiera Ay, yo las doy casitas nuevas Ay, Chango Felipe Torres, señores Chango Felipe Torres, señores Chango Felipito Torres y el que no aguanta se corre Chango Felipe Torres, señores Cuando supe la noticia de que tú no me querías Chango Felipe Torres, señores Chango Felipito Torres y el que no aguanta se corre Chango Felipe Torres, señores Chango Felipito Torres y el dueño de mis amores Chango Felipe Torres, señores 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 Ay, nos vamos a viajar a la mar Ay, nos vamos a viajar a la mar Ay, en el medio de la mar Suspiramos un besito Ay, en el suspiro decía A ti, mi vida, dame un besito Ay, nos vamos a viajar a la mar Pero te vámonos a la mar Ay, orelelela Te vámonos a la mar A coger Conchita Te vámonos a la mar A coger los garones Te vámonos a la mar Ay, los dos juntitos Te vámonos a la mar Ay, orelela Te vámonos a la mar No se puede, no se puede olvidar lo que se quiere No se puede olvidar lo que se quiere Ay, yo así quiero y no he podido olvidarlo Lo que he querido No se puede olvidar lo que se quiere Ay, ay, sí Ay, sí Ay, ay, sí Ay, sí Ay, dame tus ojos Ay, un corazón Ay, un corazón Ay, un corazón, querote, vámonos a la mar, jore, nena, a jugar juntitos, a coger los coros, jore, nena, ay, los dos solitos, a coger Conchita, a buscar los coros. Ay, los dos solitos, vámonos a la mar, jore, nena, a jugar juntitos, vámonos a la mar, jore, nena, a jugar juntitos, a coger los coros. Gracias al brindis, mi hermano Martín, saludo para ustedes y toda su comitiva ahí. Gracias por el brindis, Alexay también, gracias por el brindis hermano. El 6 vamos a estar allá en Alto Lindo de Chilibre. Mañana confirmamos, así que la fechita está ahí, guarda para ustedes, ya sabe, barrio. Así que por ahí vienen otros eventos, mañana estaremos en eventos privados con la gente de la Tuna Voces Campesinas. Gracias.